¡Vamos Larry, el alumno! Que ya viene por los vecinos Después del diariero ya está Pasá el alemán y rematamos el programa ¡Uno cortito, vamos! Dice que el nene Cavernícola llega a la cueva con el boletín de calificación El papá Cavernícola, el nene El papá Cavernícola, mira el boletín, hace ¡Oh! Dice, tres malas notas, no puede ser Dice, mirá, que te saques un cero en castellano está bien Un cero en matemáticas es buen, puede ser Pero un cero en historia, que recién el libro tiene dos páginas ¡Uy Dios! Claro, una Cavernícola Se supera día a día Está cada vez más estúpido, por eso ¡Listo! Usted uno a uno Este debe ser bueno Gordo, tengo un laburo para vos, andá a laburarte Te canganché laburo de soporte con el grupo La Mosca, esa es la buena noticia A ver, y la mala, que arrancás el sábado en la fábrica de Baigón Te terminan de una vez por todas vos, querido A ver, de finura, este de finura, este de salón A ver, usted que sabe tanto ¿Cuál es el mejor ajedrecista del mundo? Kasparov No Karpov No Es excelente Polotov No sé, digo, pero hay tanto que yo De Argentina, no sé, qué yo yo, no sé Zarniki No ¿Sabe quién es? ¿Quién es? Moisés ¿Moisés? Hizo tablas con Dios Gracias Larry, gracias al alumno ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina